¡¿Cómo estamos todos?! ¿Quién quiere disfrutar? ¡Music! ¿Quién quiere ir hoy a jugar? ¿Quién quiere ir con Epi y Blast? ¡Mucho más! ¡Más diversión! ¡Ven y únete a los demás! ¡¿Cómo lo vamos a pasar?! ¿Quién quiere ir hoy a jugar? ¡Jugar con Epi y Blast! ¡Llama a los demás amigos! ¡Vamos a jugar! ¿Quién quiere ir a jugar? ¿Quién quiere ir a disfrutar? ¡Ven a jugar! ¡Ven a cantar! ¡Juega conmigo, sesamo! ¿Cómo vas a decir que no? ¡Esto es Juega conmigo, sesamo! ¿Hay alguien ahí? Estamos todos aquí, Epi. ¡Sí, Blast! ¿Pero están aquí los cuerpos de todos? ¡Ah! ¡Lo comprobaremos! ¡Sí, sí, sí! ¿Están vuestros cuerpos? ¡El mío, sí! ¡El mío también! ¡Estupendo! ¡Eso significa que vamos a jugar a Epi, dice, con las diferentes partes del cuerpo! ¡Qué bien! ¡Pues sí! ¡No olvidéis que ahora tenéis que hacer todo lo que Epi diga! ¡Lo que Epi diga! ¡Muy bien! Epi dice que todo el mundo se ponga de pie. ¡Ya estoy de pie, Epi! ¡Sí, Blast! ¡Tú estás de pie! ¡Pero puede que ellos no lo estén! ¡Ah! ¡Claro, claro! ¡No lo había pensado! ¡Bien! ¡Ahora Epi dice, poneos las manos en la nariz! ¡Ah! ¡Vale! ¡En la nariz! ¿Tenéis las manos en la nariz? ¡Es muy fácil, Epi! ¡Muy bien! ¡Ahora Epi dice, poneos las manos en las orejas! ¡Ah! ¡Vale! ¡En las orejas! ¿Tenéis las manos en las orejas? ¿Qué viene ahora? ¡Epi! 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 ¡No podía oírte! ¡Tenía las manos en las orejas! ¡Ah! ¡Está bien! Epi dice, poned las manos sobre los hombros. ¡Vale! ¡Las manos en los hombros! ¡Ya está! ¡Muy bien! Epi dice, poned las manos en los pies. ¡Agachaos y tocaos los dedos de los pies! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ahora Epi dice, poned las manos en la tripita. ¡Blas! Epi dice, poned las manos en la tripita. ¡Blas! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Entendido! ¡Bien! Ahora, desde el principio, nos tocamos la nariz, las orejas, los hombros, los pies y la tripita. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué te ríes? Tocarme la tripita. ¿Qué? Me da cosquillas. ¡Ah! ¡Blas! ¡Tú no tienes cosquillas! ¿Verdad, Blas? ¿Qué? ¡No tenías cosquillas! ¡Déjame! ¡Déjame Epi! ¿Verdad que no tenías, eh? ¡No te escaparás, Blas! ¡Te estoy siguiendo! ¡Este! ¡Hola! Wolfan y yo, y este pez, vamos a hablaros de lo que es delante y detrás. ¿Ves? Este es Wolfan por delante. Y el pez está delante de él. No, 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 no. Y este es Wolfan por detrás. Y el pez está detrás de él. ¡Ay! ¡Ah! Ahora el pez está otra vez delante de Wolfan. ¡Ah! 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 ¡ýww! Hola a todos, soy yo, vuestro adorable y guapo amigo Coco, y he venido para hablaros de mi nariz. Mi nariz está aquí, en medio de la cara. ¿La veis? Es muy útil. Puedo oler con ella, y además es muy bonita. A veces, juego a imaginarme qué pasaría si tuviera una nariz distinta. ¿Y si tuviera la nariz muy pequeñita? ¿Y si tuviera una nariz muy grande? ¡Wow! 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 ¿Y si tuviera una nariz de elefante? Pero después me doy cuenta de que me gusta mi nariz tal y como la tengo. De repente me está apeteciendo comer cacahuetes. Hola, Blas, estaba pensando... No, 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 ahora no, Epi, estoy jugando. No, espera, espera, no me lo digas, Blas, no me lo digas. Quiero adivinar a qué estás jugando. Bueno, sí, sí, claro. Muy bien. A ver, Blas, ¿a qué juego puedes estar jugando que yo no conozca? ¿Tal vez a la pareja perfecta? No, hoy no, Epi, pero me encanta ese juego. ¡Ah! ¡Ya sé, Blas! Entonces estás jugando a la serie de palomas, ¿verdad, Blas? No, te equivocas. ¿Seguro? O sea que no estás jugando a la pareja perfecta ni a la serie de palomas. Pues no, y no. Si esos juegos te encantan, Blas, ¿son tus favoritos? Sí, pero este también lo es, Epi. Bueno, me rindo, me has pillado. Oh, Epi, estoy jugando con Papilla. ¿Papilla? Pues claro, ¿cómo puedo ser tan espeso? Espeso, Papi, yo ya entiendo. Muy bueno, Epi. Y ahora a ver si adivináis lo que dibujo. Bueno, yo hago un dibujo con los copos de avena y vosotros averiguáis lo que es. Ah, va a ser muy divertido. Vamos allá. Empiezo haciendo un círculo, luego una línea recta. Parece que es una piruleta, pero aún no he acabado. Aquí una línea, así. ¿Creéis que sabéis lo que es? Aún no he acabado. Así. Ahora esto. Y voilà. Ya está acabado. ¿Qué creéis que es? ¡Es una flor! Una más, ¿vale? Empiezo haciendo un círculo y una línea. Así. Se parece bastante al primer dibujo, ¿verdad? Pero es penado. Es una persona hecha con papilla. Me encanta el arte de la papilla. Elmo. Elmo. Elmo, deja ya de hacer ruidos. Elmo, tenemos que ensayar el minueto. Elmo, vamos, en serio. Está bien. Elmo, ¿qué haces? Pues ponerme en serio. Muy, muy serio. Elmo, me refería a ensayar. Ah, está bien. Señorita, Aurora, Elmo está listo para ensayar. Bien, vamos, mi parte es esta. Ah, muy, muy bien, señorita Aurora. Gracias. Bueno, ahora tu parte es... La, 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 la... Vale, vale, vale. ¡Esto está listo! Vamos allá. Bien. El minueto ensayar. Elmo, ya está muy en serio. Johan, Sebastián, va. Uno, dos, tres. La, 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 la... No, 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 no. No tienes que cantar. La, 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 la... Lo tocas con el violín. Pero Aurora lo ha cantado. Ya lo sé, Elmo, pero solo era un ejemplo. Ah, bueno, esta vez Elmo tocará la, 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 la... Eso. Con el violín, ¿de acuerdo? Sí. El minueto ensayar. Elmo no lo va a cantar. No, 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 no. Elmo lo va a tocar en su pequeño extradivano. Sí, de Johan, Sebastián, va. Elmo está hablando en voz alta, señorita Aurora. Perdón. Vamos. Uno, dos. Vamos a tocar. Tres. Elmo. Elmo, para. Elmo, para. Pero Elmo no ha terminado. Porque estás tocando muy despacio. Para. Pero es que Elmo estaba tocando. Vamos, Elmo. Tenemos que repetirlo. Y esta vez toca más rápido. Más rápido, más rápido. De acuerdo, más rápido. Bien, está claro. Más rápido. Más rápido. El minueto ensayar de... Más rápido, más rápido, más rápido. De Johan, Sebastián, va. Más rápido. Uno, dos, tres. Elmo. Elmo. Elmo, para. Elmo. ¡Bien. Elmo. Elmo, ha terminado antes. Bien. Has tocado demasiado rápido. ¿Qué? Has tocado muy rápido. Pero, pero, la señorita Aurora ha dicho que tocará más rápido. No, no, no. No tan rápido. Esta vez tienes que tocar más despacio. Tenemos que tocar a la vez. ¿Y por qué no lo ha dicho antes? Oh, pensaba que lo sabías. Muy bien, señorita Aurora. Elmo tocará más despacio. Bien. El minueto. Más rápido, más despacio. Más rápido, más despacio. De Johan, Sebastián, va. Sí. Seguro que a Isaac Pelman no le decían todo el rato. Más rápido ni más despacio. Shh. Una, dos, tres. Tres. Bien. Bien. Lo hemos conseguido. Muy bien. Qué bien. Hemos ensayado y nos ha salido bien. Sí, señorita Aurora. Elmo quiere seguir ensayando un poco más. Ah, quiere seguir. Sí, sí, sí. Maravilla. De acuerdo. Sí. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. El minueto, el sol, de Johan, Sebastián. No, 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 no. Eso no. Señorita Aurora, eso no. Elmo quiere ensayar esto. Oh, no, no. Me marcho. Me voy a merendar. Adiós, señorita Aurora. Eh, ¿queréis jugar un ratito a Epic Dice? De Epic Dice, mirad de arriba. De Epic Dice, mirad de abajo. De Epic Dice, mirad de esto. Yo soy famoso por tampar galletas, comer sin seguir las tiendas. A mis seguidores no les ha gustado verme comiendo pescado o alguna verdura. Creen que yo mucha cara dura. Ahora voy a responder con aquello que debéis hacer. Comer solo galletas está mal. También has de tomar verdura, carne y fruta. La dieta sana y total. ¡Ya! La comida sana. ¡Ya! Es tan buena. Yo soy una persona sana. Porque yo comer comida sana. Me gusta fruta o cocinada. Me gusta hermido braseada. Si con esto comida sana, estarás como una montana. Porque cuando comes un periódico variado, ya verás cómo te sientes más equilibrado. Venga, pruébalo, te sentirás mucho mejor. Come alubias y lentejas. Come fresas y tomates, además de las galletas. Plátanos y aguacates, aunque te hagan decir ya no comas tanto mazapán. La comida sana es tan buena. Yo soy una persona sana. Porque yo comer comida sana. Me gusta fruta o cocinada. Me gusta ser vino braseada. Si comes comida sana, estarás como una montana. ¡Ja, ja, ja! Come muslo y pechuga con mucha lechuga y merluza y repollo. Chiruelas y fresas, humas y frambuesas y guisantes con paño. Naranjas y patatas, peras y espinatas, cacahuetes y melocotón. Leche con cereales, queso, miel y nueces, pimientos y melón con jamón. Chicas. Me comida sana. ¡Oh, yeah! Yo soy una persona sana. Porque yo comer. Me gusta fruta o cocinada. Me gusta. Te pido braseada. Comida franceada. Si comes comida sana. Me gustarás como una manzana. Chicas. Comida sana. ¡Oh, yeah! Yo ser una persona sana. Comida sana. Te gusta. Te gusta. Te gusta. Está cocinada. Comida sana. Comida sana La comida sana Me gusta ¿Qué? Adivinad lo que soy Me toca a mí ¿Qué creéis que soy? Rum, 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 rum Pi, 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 pi ¿Y yo qué soy? ¡Un despistado! ¡Taxi! Blas, oye, Blas, despierta, Blas ¿Qué pasa? ¿Qué? Blas, no te imaginas lo que acabo de soñar Seguro que me lo quieres contar, ¿verdad? No, mejor voy a cantar Oí un ruido y desperté Era un ruido aterrador La cabeza levanté Y miré a mi alrededor Y sabéis lo que era lo que vi Unos monos en mi cama Junto a mí En mi cama, en mi cama, en mi cama Junto a mí Bailando y saltando sin parar Y decidí, me levantaré Para que los monos en la cama jueguen bien Gracias, Sepi ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando me fui de ahí Un ruido oí Un ruido tal que jamás antes oí Y venía del cajón ¿Qué podía ser? De puntillas me acerqué allí Era dentro, era dentro, era dentro del cajón Así que respiré y hasta cuatro conté Uno, dos, tres, cuatro Y algo salió al abrir el cajón La trompa gigante de un enorme elefante ¡Vive un elefante dentro de mi cajón! Ya nunca podré sacar mi pantalón Porque él está ahí, que lo he visto yo Mi pantalón está en el cajón con un paquitermo Unos monos Y elefante En la cama y el cajón ¿Y sabéis lo que pasó? Que todo mi cuarto en un zoo se convirtió Y me fui a descansar Con los monos a acostar Cuando algo se movió Y mi cama tembó Era algo que gruñía Y la cama se movía Debajo de mí Algo grande se arrastró Creí que mi vida allí iba a perder Porque vi que enseguida Que era un cocodrilo Cocodrilo Mora ese elefante también Un circo en mi cuarto Estaba empezando a tener Y hasta ti Minanza solución encontré Creo que una granja en mi cuarto Pondré Me pregunto si mis sueños Son o no reales Si de verdad vi animales viviendo en mi cuarto Si de verdad vi animales viviendo en mi cuarto No digas bobadas, Epi Epi, no hay ningún animal Ha sido un sueño Quizá tengas razón, Flash Bueno, me voy a desayunar Pues yo también me voy a levantar Bueno, ahora voy Epi Enseguida me he visto Hola, ¿cómo estáis todos? Saludos mis queridos amigos rockeros Soy yo, vuestro adorable amigo peludo Coco Y hoy vamos a usar las manos para dar palmas ¿Sabéis dar palmas? Vamos a dar palmas juntos ¡Vamos allá! Gracias, gracias Sois muy amables Vamos a empezar ¡Palmas! Perdón ¡Vosotros también! Disculpadme A lo mejor hay más sitio ahí arriba ¡Ah! Ese señor azul está haciendo unos sonidos muy raros Hola, ¿qué tal, niña? Esta niña también hace sonidos malos Yo también puedo hacer lo mismo ¡Guaba guaba guaba! ¡Guaba guaba! ¡Guaba guaba! Vosotros también podéis intentarlo ¡Guaba guaba! ¡Guaba guaba! Perdón Voy a ponerme ahí No, aquí hay demasiada gente Quiero que voy a buscar otro sitio Perdón, ¿quién ha sitio por aquí? No podría ¡No hay sitio! Perdón, ¿me hacéis un sitio aquí? ¡Ya se ha acabado! ¡En fin! ¡Bien! ¡Os felicito a todos! ¡Bravo! ¿Veis? Dando palmas y haciendo ruidos raros hemos hecho una música estupenda juntos. Hola, ¿cómo estáis? ¿Queréis que juguemos otra vez a Epi, dice? ¡Sí, claro! Se me ocurre una idea. ¿Cuál? ¿Por qué no hacemos una despedida musical entre todos? ¿Qué os parece, chicos? ¡Sí, bien! ¡Me gusta! ¡Sí, está bien! Cuando yo os señale, vosotros hacéis un sonido de despedida. ¡Sí, de acuerdo! Epi dice... ¡Empieza Coco! ¡Bien! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Mmm, bueno! ¡Chao, chao! ¡Te pediste! ¡Chao, chao! ¡Te toca a ti, Aurora! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Te pediste! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡La hora tumbla! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Adiós. ¡Dependiente! Ahora me toca. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hasta mañana. ¡Adiós! Gracias por ver el video.